La ministra de Sanidad no está pasando por su mejor momento político. Su gestión al frente del ministerio está siendo un auténtico desastre. Y es que la madre y médico no ha podido cumplir prácticamente ninguna de sus promesas. Y lo peor es que ha abandonado a las mujeres durante su mandato con cáncer de mama, negándoles un medicamento que podría cronificar su enfermedad, es decir, darles una vida nueva. Por si eso fuera poco, este martes conocimos que la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, finalmente ha dado la orden para desahuciar a Mónica García del chalet que tenía ilegalmente desde el año 2019 en un terreno protegido. Un golpe letal de la presidenta de la Comunidad de Madrid que nadie del gobierno ha querido calificar. Mónica García sabe que su imagen está totalmente destruida. Apenas habla con los medios de comunicación y al gobierno de Pedro Sánchez la esconde para que nadie la pueda asociar con su presidencia. Una situación que aparentemente le tiene de los nervios y ha tratado de esta forma al reportero Bertrán en Dongo, más conocido como el negro de Vox. Bertrán lo único que ha hecho es preguntarle por su chalet ilegal y qué tiene que decir sobre su próximo desahucio. La respuesta ya la habéis escuchado, insultos repetidos a Cámara hasta en tres ocasiones y una amenaza que no se escucha tan bien, pero con la voz baja le dice a que te vuelva a denunciar. Es decir, una ministra de España se ha enfrentado a un reportero de un medio de comunicación para insultarle y amenazarle, para no responder a una pregunta incómoda. Y lo hace sabiendo que le protege un régimen que a estas alturas poco tiene ya de democrático. Tienes un chalet en un suelo para construir hospitales. ¿Cuándo va a hablar de ello? Ponla. Tienes un chalet, ha informado el público, no lo digo yo. Tienes un chalet, ha informado, no lo digo yo.